¡Suscríbete! 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 ¡Já está! ¡Mito! ¡Se mudo todo! ¡Era fija! ¡Era fija! ¡Pero era fija que iba a pasar esto! Las caras son unos hijos de puta son unos hijos de puta porque los acompañaron hasta acá son unos hijos de puta ellos lo buscaron los acompañaron hasta allá los trajeron y después los están llevando y pararon los móviles acá y mirá, están ahí parados mirá, 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 no se meten no, esto es una vergüenza es una vergüenza pero vos fijate, la policía los acompaña y los deja mirá, no entraron a la playa no entraron a la playa